Somos cordiales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ladies and gentlemen, noticia de absoluta última hora. Cuidadín, señoras y señores, Cristiano Ronaldo acaba de meter un hat-trick espectacular en el partido del Manchester United contra Tottenham Hotspur, señoras y señores, que ha finalizado con un resultado de 3-2, un absoluto y apoteósico espectáculo brutal, donde Cristiano Ronaldo ha roto su mala racha metiendo un hat-trick y cuidadín, señoras y señores, porque avisa claramente al Atlético Madrid que es su rival en Champions League este martes, cuidadín porque Cristiano Ronaldo ya está acostumbrado a penetrarle el Randy Orton al conjunto colchonero, y faltan nada más y nada menos que 3 días, señoras y señores, Cristiano Ronaldo en una racha absolutamente terrible, peleado con el entrenador, en una situación complicada con su club, llega hoy, 3 días antes del partido contra el Atlético y ¡pum! Hat-trick al canto, o sea que, señores, que se anden con ojo los Atléticos. También hay que decir que el Atlético de Madrid viene al alza, sacando mejores resultados, viene en buena racha, así que será un partido absolutamente descomunal el que viviremos este martes en este canal Sergio Life. No os lo podéis perder, señoras y señores. ¡Feliz Navidad para todos! Y cuidado con la bestia que anda suelta, señores. ¡Feliz Navidad para todos!